Formo parte del IPEN 274 de Huinka, soy profesora de Historia, profesora y licenciada en Historia y vicedirectora de Nivel Medio. En realidad, bueno, siempre ha sido una temática que me ha interesado, de hecho, debo reconocer que en su momento, cuando yo hice mi profesorado y mi licenciatura, se hablaba poco sobre la cultura ranquelina, de hecho, he tratado siempre de interiorizarme sobre ello, he participado mucho de los encuentros de Mundo Aborigen realizados en Córdoba, o bueno, de los encuentros que se organizan a nivel regional, y sobre todo yo lo trabajo con los chicos de tercer año, por la currícula, pero a su vez también hablamos de todas las culturas en general, pero bueno, sobre todo de la región nuestra, ¿no? Así que bueno, realmente es muy grato y aparte, bueno, realmente venir a escuchar gente que está trabajando en el tema, de la universidad de la cual yo también estudié, es algo que me alegra y que, bueno, yo recién cuando preguntaba sobre todo el tema de arqueológicamente, que se está trabajando, porque bueno, a veces esa es uno de los, a veces me parece, los problemas es que a veces no nos llegan muchos de los trabajos de las universidades. Algunas facultades tienen más apertura que otras, de hecho nosotros tenemos convenio con la Universidad de Río Cuarto en la Facultad de Ciencias Exactas, no así con la Facultad de Ciencias Humanas, en nuestro colegio, digamos. Y bueno, sería importante que la universidad tenga esa apertura, es una crítica constructiva, ¿no? Hacia nosotros los profes, sí, porque me parece que es una forma de difundir. En la actividad estuvieron participando, están participando integrantes de las comunidades ranqueles, ¿cómo contribuye ese intercambio de registros a la formación docente? Me parece fantástico, porque la vivencia, el tema de tomar contacto con sus experiencias, sus realidades, que a veces analizamos artículos periodísticos nosotros, a veces con nuestros alumnos, la realidad de los indígenas hoy, qué mejor que en primera persona, ¿no? Me parece un aporte más que interesante y muy significativo.